El candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Juan Quiñones Ruiz, aseguró que en los primeros 15 días de campaña ya recorrió 15 municipios del Estado y aceptó que en los municipios donde presenta problemas para convencer a la militancia, son Ocampo y Nombre de Dios. Mire, nosotros en este momento ya llevamos 15 municipios recorridos, más de 1500 militantes, hemos estado desde luego en Pueblo Nuevo, en Canatlán, Mogudial, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Lerdo, Gómez Palacio, Tawalilo, Mapimí, Peñón Blanco, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, estuvimos en Súchil, en Vicente Guerrero, en Poanas. Desde luego el municipio Perla, la Perla de la Corona que es Durango, pues hemos estado constantemente aquí, nos falta todavía una parte del recorrido, pero ya visitamos bastante gente y con excelentes resultados. Nosotros creemos que el proyecto se va a dar sobre todo pensando en que tenemos agendado prácticamente dos visitas por lo menos a cada uno de los municipios y en algunos pues serán tres ya con los cierres respectivos. Desde luego tendremos programado un cierre masivo también, más o menos alrededor del 23, 24 de octubre. Pues ellos han anunciado durante mucho tiempo que la laguna, pero la verdad nosotros vemos una contienda muy cerrada en la laguna. Desde luego reconocemos sobre todo por el lugar de origen de Pedro Toquero en Ocampo o el mismo lugar de origen de Nancy Vázquez en Nombre de Dios. Sin embargo nosotros tenemos presencia también en cada uno de los municipios. Para análisis político, Mario Alberto Contreras.